Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviator y estamos aquí en Eye of the Beholder, el ojo del contemplador, un juego basado en Advance of Dungeons and Dragons, el popular y más arcaico juego de rol del mundo. Ahora explicaré todo lo que hay que explicar, pero de momento vamos a quedarnos con la copla. Nosotros los lords de Waterdeep hemos decidido salvar nuestra ciudad de los antiguos demonios. Llamemos a nuestros héroes de la región y elijamos a nuestros guerreros. Gran maestro. Parece que tenemos una posible solución. Y van los cuatro héroes de la futura party. Ahora contaré, ahora contaré cosas sobre este juego que tiene historia, tiene historia. Te encomendamos la misión de destruir a los demonios, si eres capaz. Preparaos para una larga jornada. Spells, ponen la tapa del libro. Madre mía, como se preparan. Es un clérigo, así que reza. Su arma es rezar. Tan fuerte que los dioses deciden hacerle caso. Literalmente es eso. No puedo tabular este juego, porque si tabulo se hace con pantalla pequeñita. No sé, el juego está bastante muerto. Es muy raro. Comenzad la búsqueda bajo la ciudad. Ahora hablaremos, ahora hablaremos sobre Eye of the Beholder. Directamente las cloacas en una puerta. Comienza la aventura. Y se cierra. Pero no he elegido personajes. Anda. La salida está obturada. Obturada. Vale. Eye of the Beholder es un juego basado en Advance of Dungeons & Dragons. Que es el primer, estoy bastante seguro, que es el primer juego de Dungeons & Dragons salido. Es de 1990 y tiene tres, ¿vale? Son tres Eye of the Beholder. ¿Por qué estoy jugando Eye of the Beholder? Un juego que es bastante denso. Y es casi imposible pasárselo sin guía. Así que voy a usar, entre muchas comillas, no una guía. Pero voy a saber qué va a pasar, más o menos. Y cómo funcionan cosas que el juego no te dice, ¿vale? No hay instrucciones. Entonces, empezar. Da por hecho que tú sabes jugar a D&D. Advance. Que es el de los 80. Así que, no sé jugar D&D. No sé jugar quinta. Imagínate el Advance. ¿Por qué estoy jugando Eye of the Beholder? Porque me han invitado los de En 5 Minutos Roll a un podcast sobre rol y videojuegos. Y ponía que había que... O sea, me dijeron, ¿quieres venir? Y dijeron, claro, claro. Y luego vi la convocatoria y ponía que... O sea, como que hay que saber de estas cosas. Entonces, voy a jugármelo. Porque lo tenía pendiente. Y así, mira, pues vemos de qué va. El ojo del observador. El Beholder es uno de los monstruos más famosos que ha dado por Yagax. espectaculitos. Así que, vamos a comenzar una nueva partida. Por eso, la ventana del proceso es crear, ver. Humano varón, una mono hembra, elfo varón, elfo hembra. Madre de Dios. Empezamos bien. Nomo. ¿Qué es un gnomo? Ah, vale, gnomo, pero le falta la G. ¿Qué me hago? A ver, me voy a hacer un humano varón. Estos son los... 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 Pastor, puede ser pastor. A ver, un paladín, por ejemplo. Un soldado. Primero, un soldado. Legal, bueno. Madre mía, que pobre es que hay de alineamiento, tú. Legal, malo. Caótico, malo. Neutral, bueno, ¿no? Si es un guerrero. Mira, es que cogerle fotico. Qué guapo, tío. Está súper... Está súper... Súper bien. Este señor es como... Mira, hay como para todos los alineamientos. Me gusta este. Vamos a poner este. Estos son sus stats. Oh, que se hace tirando dados. Ay, mi madre. Ay, mi madre. O sea, si es guerrero necesitamos fuerza. Mira, 15, 8 de AC. Así conseguimos una buena C. Es completamente al azar esto, en teoría. ¿Qué? 8,82. 18,82. ¿Qué es esto? Y 10 de AC. No entiendo por qué ha salido esto. Está muy bien, ¿no? Este. Nivel 3. ¿Me quedo este? Vamos a sacar este. Nombre. ¡Uh! El pobre nombre es del precio de la vida. No, o sea, yo que sé. Vamos a sacar el holazo, tío. El buen lazo. Vale, vamos a tener... Un medio elfo varón. Y nos hacemos un Zimrel. ¡Mira! ¡Oh, que tiene más! Este tiene dos clases. Podemos hacernos combinaciones. Soldado monje mago. Pastor monje. Monje mago. Un pastor monje. Alineamiento. Caótico bueno. Caótico bueno, creo yo, ¿eh? Si es Zimrel. 100% Zimrel. No creas que hay tantas caras, ¿eh? Hay las justitas para no cagarte. Este parece... No, no parece nada Zimrel. Este lo dibujó otro artista, ¿eh? No sé, Zimrel parece este. A ver... ¿Qué utiliza el monje? ¿Qué característica utiliza el monje? No lo sé. ¿La destreza? 17. Decto 8. Hace 7. Constitución 15. Fuerza 14. Pues está bien. Ah, ¿puedo cambiarlas? What? Pero lo que yo quiera. ¿Puedo poner lo que yo quiera? Dale, baja la C. Si eso es Zimza, baja la C. Vamos a bajar así. Zimrel. Vale. Vamos con... Vamos con una elfa hembra. Necesitamos una maga. Minimo una maga y un pícaro, ¿no? O sea, me imagino que estos dos serán DPS. Una maga y un pícaro. Magos vienen bien los elfos, imagino. Vamos a hacer una maga. Ah, y un clérigo, clérigo. Claro, claro, claro. No, entonces vamos a cambiar a Zimrel. No me gusta... No, no, no. ¿Cómo he hecho para atrás? Bueno, ahora vamos a hacer una... Me dio elfo hembra. Elfo hembra. Vamos a hacer una elfa hembra que va a ser... Mago. Mira, esta no puede ser clériga. Que va a ser... Caótico neutral. Fiel neutral. Legal neutral. Legal neutral, por ejemplo. Y es una maga. Es una mujer. Joder, no tiene esa cara de ahí antes. Me gusta este, tío. Me gusta esta. Venga, a ver. Este tira con intelecto. Así que necesitamos un buen intelecto. 17 estaba bien. 12, 15, 18. Con 10 AC. Nada de lo demás, eh. Evil 3. Me voy a cagar con ella. Eh... Vamos a llamarla... ¿Cómo se llamaba mi elfa? Mierda. ¿Cómo se llamaba mi elfa? No estoy en directo, así que no puedo preguntar nombres. Eh... Ara... Ah, no. Ara, 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 por ejemplo. Y, espera, vamos a modificar hacia... No puedo modificarle. Bueno, puedo borrarle. Ya está. Vamos a hacer... A ver, es que... Realmente me rentaría cogerme... A un enano pillo. Puede estar bien. Caótico malo. Puedo hacerlo súper malo. Un enano súper chungo. Este, 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 este. Me va a pegar a este, tío. Está súper malo. Va a ser pillo, así que este sí que tendría que tirar con destreza. Eh, 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 eh. Ah, no, pero yo no quiero... Calla, 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 calla. No, no, no. Fuera, fuera, fuera. Si, yo quiero un monje. Yo no quiero un pillo. O si quiero un pillo, no lo sé. Voy a hacer un clérigo. ¿Cómo es la clérigo? Jaling hembra. Jaling varón. Un clérigo. Un, un, un nombre. Jaling puede ser clérigo, ¿no? ¿Qué puede ser clérigo? Solo puede ser el clérigo de los humanos. ¿Monje es clérigo? Estoy yo, idiota. Oh, quiero un paladín. ¿Monje? ¿Monje es clérigo y no lo sé yo? Esto, cosas de, de saber. Eh, pfff, ah, no sé, tío. ¿Monje es clérigo? No, no me gusta. Eh, espera, no. Quiero de la cara. Tendría haberlo mirado esto, si monje era clérigo, porque no lo sé. Va a ser esto, tío. Me encanta esta señora. Ah, estaba con fe, ¿verdad? ¿Qué es fe? ¿Carisma? Sabiduría, sabiduría. La tirada de clérigo es con sabiduría. Ah, 15 estaba bien. 15, 8 de intelecto, pero. TC de fuerza, puede meter algún meco si hace falta. Voy a creer que clérigo es esto, eh. Eh, dar una. Y me falta. Entonces, esto es clérigo, esto es tal. Me falta un. Me falta un. Pícaro. O puedo hacer un paladín. ¿Cómo de guapo estaría un paladín, tío? Un paladín solo puede ser humano. O elfo, a lo mejor. No, elfo no puede. Tienes que ser un varón. ¿Verdad? Enano, gnomo. Halding. Tienes que ser un varón, tío. Paladín. Legal. Solo puede ser legal o bueno. Qué guapo. Típico de los paladines. ¿Quién de aquí es un paladín? ¿Quién de vosotros es un paladín? Aparte de ninguno. No sé. Este tío parece que tiene como cuernecitos. Está bien. ¿Qué tiene el paladín? ¿Fuerza? ¿Constitución? Este tío hace un poco de tanque en realidad. Así que podemos buscar un HP alta. Una C y una constitución. Vea, 28 y 10. Y no está mal aquí. 17 intelectos. Es que luego no voy a utilizarlo. Constitución y constitución. No sé qué tira el paladín. Es que no lo sé. Creación de caracteres. Ni siquiera personajes. No lo sé. ¿Vale? Vamos a dejarle aquí. Viergal, por ejemplo. Daruna. Tu grupo está completo. Pulsate la P. A lo mejor me va a decir que está mal hecho. No, no. Pero te los planta y a darle. Buena suerte. Un momento. ¿De verdad? ¿Quiero creer? Exacto. Vale. Esto es... Vale, vale. A ver. ¿Cómo funciona esto? Esto, o sea... Pilla mi teclado. Pero está bastante mierda el teclado. ¿Vale? Pero, o sea... Esto se juega así. Así te giras. Y así vas para adelante. Entonces, lo que yo he visto es que lo primero es que hay que coger piedras. Las piedras. ¿Dás a esta gente? Vale. No tengo los hechizos preparados. Vale. Pero no sé qué hechizos tengo. Vale. Bueno, las rocas que ya bloquean el camino. ¿Vale? Entonces, vamos para adelante. Vemos que esta sala está cerrada. Porque AWSD es que no funciona. No conmigo, al menos. Ganzúas. Pues mira, como no tengo tal... Se lo vamos a dar a Viergal. ¿Esto qué es? Ah, esto es pache de hechizos. Si vamos a agarrar el paladín. Uh. Está guapo, vale. Eh, 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 eh. Esos son raciones. Pero entonces la piedra, ¿a quién se la doy? Vale, te voy a dar a ti. Vale, las dagas van aquí. Porque las dagas las puedes como tirar. Eh. Vale. Los huesos. Eh, huesos de Halfling. Halfling es mediano. Mira, ahí se ve el primer monstruo. Antes he llegado como a... Mira, aquí se ve esto. Algo ocurre en lo más profundo de los desagües. Vale. Ahora, mira, viene la fantasía. Esto se pega así. Se pega dándole con el click derecho. Entonces, ¿qué pasa si tenemos esto así? Que puede pegar este, este y este. Ah, no tenemos hechizos. Pueden pegar este, este y este. Estos dos no pueden pegar. Pero si tiene la piedra, sí. Si tiene la piedra, podemos tirarle la piedra. Entonces, vamos a darte a ti la piedra. No, no puedes colocar eso ahí. En algún lado. Ah, sí, puedo colocarlo aquí. Oh, oh, oh. Vale. Tienes ahí el libro. Uh, ¿y esto? Comisión de carta de Waterdeep. ¿Cómo leo esto? Uh, nombramiento y carta de Marque. De Marque. Este documento es un nombramiento de servicio hacia los lores y el soberano de Waterdeep. El portador de este documento es agente de la ciudad y debe ser ayudado por los túneles bajo esta tarquilla. Aquel que se atreviera o atreviese a entrometerse serio o castigado por nuestra cólera infernal. Tenemos pruebas sobre una conspiración contra la ciudad. Las pruebas se centran en las viejas y misteriosas alcantarillas. No tenemos información sobre la naturaleza de la amenaza, pero sentimos que es grave. Tenía la misión de encontrar el origen del peligro y destruirlo, si eres capaz. Tienes derechos sobre la marque. Todos los tesoros, artefactos o cosas valiosas son tuyas por derecho a conquista. El mandato es legal y recubrido esta marca en el quinto día de Marferon. Periodo de las sombras. ¡Toma ya! O sea, esto básicamente nos dice... O sea, es la... 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 La questline, vaya. Vale. Pues vamos para allá. Me tengo que recordar de girarme. Nadie es capaz de forzar la puerta. Espera, ¿esto es algo? No hay mapa, ¿eh? O sea... Aquí te... Ah, espera. He dado la vuelta. Esta... Uh... Esto es el siguiente que lo acá no te revela nada. ¡Oh! Vale, cuidado. Se vienen, ¿eh? Vale. Este puede tirar la piedra. ¡Piedra! Ha fallado esos dos. Ha sacado sin piedra. Vale. Vale. Entonces, esto es lo que he visto. Ahora las dagas... Podemos dárselas al mago. Ponerlas aquí. Y él las tira. Se quedan como suyas. Entonces, él las tira. Mira, una ración. Es una ración, ¿verdad? Raciones. Suministros. ¿Cuál es la diferencia entre ración y suministro? Entonces... ¿Esto cómo lo hago yo para...? Ah, mira. Le puedo poner una daga. Entonces tira dagas, ¿no? Vale. Entonces, les damos dagas para que tiren dagas. Entonces, los de atrás tiran dagas. Entonces, como de momento no estamos en combate. Podemos quitarle el símbolo del clérigo. Y ponerle cosas en las manos para que las tiren. Como luego lo recuperamos, estas cosas... Ah, me tengo que acercar. Espera. Okidoki. Vale. ¿Qué pasa? Que nos hemos hecho daño. Nuestro guerrero ha sufrido daño. Y aquí la vida es bastante más chunga que en el rol nuestro. Si algo queda claro es que estos roles eran absurdamente duros. O sea, eran poco permisivos con errores, ¿eh? Vale. Pero podemos tirar la piedra y podemos tirar una daga. De momento solo estoy como tirando cosas. Ostras. Vale. ¿Por qué tú no te has cambiado...? Se ha puesto el libro automático. Pero yo quería que tirara dagas. No te puedo poner esto aquí. Ah, no. No puedo. Ah, sí. Aquí sí. Vale. Y contigo, ¿qué pasa? Aquí tienes el símbolo del clérigo, claro. Es que como no están pegando... No veo sentido. O sea... Vale. El lazo está herido, tío. El lazo está... Oh. Daruna ganando un nivel de experiencia. No te revela nada. El lazo está herido y eso no está bien. Porque... Porque... Es una necesidad de la reja de alcantarilla. Tendríamos que descansar, ¿sabes? Mira, esta puerta no se abre. Uy, no. El juego está como super... Oh, espera. Esto es una trampa. Se cierra. Claro, claro, claro. ¿He llegado a pasar? Creo que he pasado muy rápido y sí que ha pasado, ¿eh? Vaya. Vale. Estamos guardando piedras para... Si nos quedamos sin dagas. Como ves, te pierdes enseguida. O sea... ¿Cuánta fuerza necesitaría a mi personaje para... Que sirviese de algo? ¡Oh, oh! Goblins. Fallan, ¿eh? Las dadas un montón. Pero el plaf significa que he fallado. Sí. Si no hace daño es que he fallado. Uy, pues eso me hace tremendamente infeliz. Vale, a ver. No estamos tan horriblemente mal. ¡Oh, mira! Se van hasta el fondo de la sala. ¡Qué guapo! Quédate a tú. ¡Oh! ¿Y eso? ¡Oh! Scrolls. Mago de roca. ¿Van para el mago, entonces? O da igual. Monje de santo. Es importante explorar porque... Ahí te dan cosas. ¡Oh, oh! Espera, 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 espera. Vale, 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 vale. Espera, espera. Espera un momento, espera un momento. Antes de eso vamos a acampar, ¿vale? Esto es acampar. Podemos memorizar conjuros. Y el mago memoriza conjuros. Entonces tenemos dos huecos de dos y un hueco de uno. Pues poco es, ¿eh? Tiene que subir de nivel para ganar más. Entonces vamos a poner un misil mágico. Golpe de acero que mete un meco, supongo también. Y flecha mágica. ¿Vale? Va por ranuras de conjuros. O puedes utilizar una vez este hechizo hasta el próximo descanso. ¿Vale? Pedir conjuros. Pueden coger estos dos, ¿vale? El paladín y la... Mira, esta puede... Pues mira, vamos a poner tres de heridas mágicas. Y un detectar magia. Es que no lo voy a usar, lo sé. Pero podemos poner un santo que creo que hace un bonus. Y causar heridas mágicas. Y aquí tenemos tres. Espada de llamas. Paralizar. Personaje. Detener. Ven, no sé lo que es. ¿Ves? Es que hay que saberlo, tío. Voy a poner esto. Eso supongo que será primeros auxilios. Literalmente eso. Vale, a pedir conjuros para el clérigo. Es de poco nivel para conjurar. Tú, vaya. Toma pergaminos para poder escribir. Roca. Ah, ¿y eso qué significa que he conseguido el hechizo? Mira, sí. Roca. El hechizo literalmente tiene una piedra. Bastante mierda, ¿no? Pero bueno. Y ahora descansar el grupo. No sé qué hace descansar el grupo. O sea, descansar son ocho horas. Aquí ha dormido un montón. Pero que me ha consumido oraciones o algo. Le ha consumido oraciones a alguien. Porque creo que no. Bueno, están viniendo los bichos. A ver. Vamos a ser rápidos. Esto se hace así, ¿no? Vas al segundo. Flecha mágica. Misil mágico. Golpe a cero. Y esto igual. Vas al este. Curiaría mágica. Usar área mágica. Que no lo vamos a hacer. Mi espada llama y paralizar. Puedo usar santo. Es que no sé qué hace santo. Y este es que aún no tiene nada. Uso de manos. ¿Uso de manos cura? ¿Utilizar el conjuro en quién? En este. No sé qué hace uso de manos. Es que si no lo sabes, estás un poco en la mierda, ¿sabes? Hostia, le das. Vale. Vamos con misil mágico. Lo primero. ¡Opa! A tu casa. Vale, que vuelve, ¿eh? Viene el siguiente. ¡Tuba! ¡Tuba! Buenísima. Dale la dada para acá. Esta sala acaba en nada. Bueno, de momento es facilillo. Ya veremos. Ahí hay más. Va. ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Golpea cero. Tengo una mano en el conjuro. ¡Oh! Unexpected. Porque el aclérigo no puede tirar la dada. Vale. Vale, tenemos un montón de daguitas que vamos a ir dándole a esta señora. Creo que es porque los aclérigos no tiran. A lo mejor no tiene suficiente destreza. A lo mejor es algo del palo. ¡Uh! Detectar magia. ¡Uh! Pues mira, para ti. Oh, espera. Se ha ido el cuchillo. Si no lo pillas al momento, ¿se va? Ah, no. Ah, no. Vale. Señora, ¿por qué usted no puede usar el cuchillo? ¿Es por su destreza o algo del palo? Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea algo así. Vale. Estamos bien de momento. ¿Qué hace imposición de manos, de verdad? Es que no lo sé. O sea, hay tantas cosas que este juego da por hecho que sabes de The Andy. ¿Son raciones? Mira, qué buenas. No, hombre, no. Toma tú unas. Toma tú otras. Debería poner musiquita de fondo para amenizar. Esta señora no tira cuchillo, ¿eh? Yo creo que... Espera, pues entonces espérate. ¿Por qué? Solo puedes coger los objetos de uno en uno. Eh, no. Espera. Podemos... Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. No, tú quédate las piedras. Tú... ¿Puedo llevar dos armas? ¿Algo me impide llevar dos armas? Porque a ti te sobra un hueco precioso. En el que puedes llevar cuchillos y los tiras también. Aunque estés en la parte delantera. Nada le impide arrojar dagas. Creo. Vaya. Eh, 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 eh... Uh. ¡Oh! Ah, pues entonces no hay nada aquí. No sé dónde estoy yendo, tío. Más o menos, o sea, está bien porque mentalmente sí que te ubicas. No, pero estoy yendo la vuelta. Estoy yendo por donde he venido. Madre de Dios, es que estoy perdidísimo, ¿eh? Debería intentar hacer como el laberinto y pegar la mano a la... Pegar... ¡Eh! Me pareció que se movía ese. Pegar la mano a la pared derecha y avanzar. Aquí vamos a matar a los gusanos. Aquí vamos a pegar a los pergaminos. Oh, mira, más gusanos. ¡Oh! Mi pregunta es... ¿Qué me consume descansar? O sea, ¿por qué no puedo descansar cada vez que luche? De momento no se ha visto que me consuma raciones. Vamos a intentar hacer un... Curaerías mágicas a este hombre. No cura mucho, tampoco te creas, ¿eh? Vale, cura un poco lo justo, pero bueno, vamos tirando. Uy, a ver... ¡Uy! Pero bueno. ¿Qué pasa con mi daga? Que me ha quitado las dagas, tú. Me he ido por otro lado. Ah, vale. Que no le había donde era. Pero se encontró una puerta. Eh... Eh, 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 eh... Importante. ¡Oh! ¿Es un escudo? ¡Madre mía! Behold. Behold. Vas a probar la imposición de manos. A ver, ¿qué hace esto? ¡Ay, no! Claro, no. Es como de primer hechizo. Eh, 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 ¿quién debería...? Ah, espera. Tú sí que deberías ser capaz de tirar piedras, ¿no? Sí, sí que es capaz. Perfecto. Pues las piedras para la señora. Eh, ah, lo llevas tú. Pero entonces no puedes usar dagas. Bueno. De momento. A lo mejor sí que tendría que haberme hecho un monje pícaro. En vez de solo monje. ¡Uh! Flechas. Esto es un botón. Esto es una trampa. Pero seguro, además. ¿Quién tiene? ¿Quién usa flechas? Nadie tiene arco. No sé, te vamos a ver a ti. ¿Corriendo? No, 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 no. No sirve. No sirve de esa manera. Esto abre la puerta, pero esto también. O sea, no. Esto abre la puerta. Pero esto la cierra. A ver, teníamos un camino aparte. O no. Mi idea es hacer vídeos de una hora, eh, también. O sea, no. Mira, esto. Lo que no es pasado. Me gusta mucho el cómo te ubicas. O sea, mentalmente te posicionas. Claro, pero si te mueves mucho al final te pierdes, eh. O sea, eso está claro. Me he vuelto a perder. O sea, no tengo ni idea dónde estoy. Por aquí he venido. He venido seguro, pero claro, ahora. ¿Eh? ¿Y esto? Este signo es irreconocible. Ni siquiera para esta mujer. O sea, te pilla como la party entera. O sea, no hay nada. O sea, no hay nada. O sea, no hay nada. ¿Y qué hago ahora, loco? Ah, estoy pensando. Le podría haber metido un pedrazo al botón. El concepto era meterle un pedrazo al botón. Puede ser. No me deja pasar. ¿Le puedo meter un pedrazo al botón? No, se va como hacia adelante. Madre mía, pues no estaba borracho esta gente con las mecánicas, eh. De que todo tenía que ser súper milimétrico. Claro, es que no pasa. Es un poco para... He vuelto, ¿verdad? Este es el comienzo otra vez. Te juro, no tengo ni idea dónde estoy, eh. Mira, ahí está. Vale. Ah, ¿no? ¿Y ahora? Es cierto que sea así. No, no, pero se cierra, se cierra. Sin una levitación o algo del palo, no, no pasamos, vaya. Siempre podemos utilizar la brújula para ubicarnos. Pero voy a intentar hacerlo de la mano derecha. Ah, por aquí hemos pasado. Puede ser que aquí no hubiese nada. Es que no me deja pasar. Estoy dando vueltas, amigo. Estoy usando la mano derecha, eh. Porque al fin y al cabo es un laberinto. Pero... No me está gustando lo que estoy viendo, eh. Ya he pasado un poco. Ah, y otra vez he vuelto, tío. Tienes que ser por ahí, pero no puedo pasar por esa puerta. Bien, amigos, tendríais que haber puesto un mapa o algo. ¿Cómo se llamaba el señor este? El Yagax. Hombre de Dios. Te pones un mapita aquí o un lo que sea, eh. Tampoco te cuesta tanto. Los jugadores dibujan mapas. No es una cosa inventada. ¡Claro! Me acabo de engañar. Me acabo de... Acabo de darle la razón a este hombre. Exacto. Los jugadores se dibujan mapas. Pero esto ya lo hemos hecho. Aquí ya ha venido, tío. Me va a devolver, ¿verdad? ¿Esta se ha estado vacía en serio? No. Acabo de darle la razón. Me ha ganado desde los 80. Esta puerta no se abre. Como que no puedo forzar la puerta. Déjame tirar, al menos. Espérate un momento. No es como claramente diferente. ¡Me cago en la leche! ¡Que sí! Vaya. Pero creo que estamos... Creo que hemos vuelto a algún sitio, eh. Creo que estoy volviendo a un sitio muy fuerte. O sea, no... No... Creo que no estoy avanzando ni de coña. Pero sí, era una puerta secreta. Fíjate. Pero hombre, o sea, por favor. Que me va a dar un televercio. Es que están hechas para que vaya desde el otro lado. Jolín, pues esto es el layer 1, eh. Está en la mazmorra 1. ¿Cómo vais de hambre? O sea, vais bien. Hasta que necesitéis comer. Loco, que no sé dónde es. Socorro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Voy a pegarla otra vez la mano a la pared. A la pared. ¿Izquierda? ¿La pego a la izquierda ahora? Vamos a pegarle a la izquierda. A ver. Es que, o sea, yo he visto las escaleras. Pero no veo como... Pasarlas, ¿sabes? Estoy viendo a la mano izquierda, eh. En mi cabeza tiene sentido. Esto no se abre. Es que... Es que lo de que no haya más... ¡Eh! ¡Ajaja! ¡Opa! Fíjate. Pues no hay que estar atento a estas mierdas, tú. Dos puertas secretas ya. ¡Uh! Vale, otra laguita. ¿Y esto qué es? ¿Un dardo? ¡Uh! Me gusta. ¡Eh! ¡Ah! ¡No hay nada más! ¿Suele aún para pillar el dardo? Tiene pinta, eh. Tiene pinta porque hemos venido aquí con la mano izquierda, mano izquierda, mano izquierda. Aquí estaba esto. No hay nada más. No hay nada más. Vale. Sí, pues era un secreto, pero no era el camino principal. O sea, no era el camino bueno. Estoy pensando, digo, si el clérigo, si el clérigo tiene algún conjuro de levitación o algo así, pero es que no lo tiene. No a este nivel. No a este nivel. No a este nivel. Entonces, no es como si... Creo que estoy dando vueltas. Es que estoy dando vueltas. Pero no sé, no sé dónde tengo que ir, eh. Estoy con la mano en la pared izquierda. A ver si llegamos otra vez a la puerta del símbolo. Y la parte del símbolo era un callejón. Tengo que empezar a utilizarla. Voy a empezar a utilizarla, brujo, eh. Vale, tenemos un problema. Es que a Van Mora es igual a... A todos los ojos. A todos los ojos vista, eh. Vale, a ver. Vale. Este es el... Este es en la entrada. Voy a de verdad coger un trozo de papel y empezar a apuntar. Yo creo que sí. Porque de verdad que no... O sea, tengo que dibujarme un mapa de verdad de esto. A ver, un momento, perdón. Ah, vale, vale, vale. Espera, 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 espera. Correí, correí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estoy jugando a ellos de Behold. Llevo 41 minutos y no se ha venido de estar a Van Mora. A ver, tenemos esto. Que hay una sala. Entonces tenemos la entrada. La voy a dibujar aquí abajo. Está al sur la entrada. Así que la voy a dibujar aquí. Las piedras, una entrada. Luego tendré que subir los dibujos, tío. Y luego un este. Vale. Digamos si hay uno por la izquierda y uno al fondo. Madre mía, que voy a dibujarme el mapita entero, tío. Al fondo está el símbolo. Símbolo. Y esta sala no tiene nada. Vale, perfecto. Vale, desde el símbolo hay una sala vacía. Perfecto. Entonces vamos por la derecha. Tenemos una curva que va hacia arriba. Hacia el norte. Ah, no, hacia el este. Me he liado. Claro, esto va hacia el... Tengo que dejarme rosa los vientos. Esto va hacia el norte. Esto gira. Giramos de nuevo. Y llegamos a esta sala. Vale, esta sala sí que tiene mía. Aquí llegamos como más o menos por aquí. Hasta una sala que tiene entrada a la izquierda. Y entrada a la derecha. Entonces, vamos por la derecha. Se cierra una puerta. Aquí hay una puerta. Voy a marcarlo con el símbolo de interacción de las puertas. Y tenemos una sala hacia abajo. Y una que sigue recto. Te vamos hacia la derecha. Que nos desemboca en otras dos salas. Y según mis cálculos es imposible que yo esté orientado hacia el norte ahora. Así que, de nuevo, mi mapa ha fallado. Como haya vuelto a un sitio que conozco, mi mapa ha fallado. Esto es volver. Esto me vuelve. Esta es la puerta que hemos visto. ¿Por qué? Ah, que esto es el oeste. Es que se parecen tanto la N y la W. Madre de amor hermoso. Pero vamos a ver, por favor, señor. No hay un mapa, de verdad. Que no... Que no tiene mapa este juego. Es que por aquí ha abrido ya. ¡Ah! Dios, pero es que aquí ya he ido. Dios, es que... Vale, vale, vale. Ya sé dónde estoy. Y vamos hacia el este. Ya me he ubicado otra vez. Aquí está la sala que tiene la izquierda. Vale, pues vamos a ir a la izquierda. No hay nada. Vale, perfecto. Sabemos que a la izquierda está completamente cerrado. Vale, aquí no hay nada. Vale. Voy a dibujar entonces desde esto de otro lado para tener hueco. Aquí está esta puerta. Entonces, recto. Ahí. Otra puerta. A ver. Recto. Ahí. Recto hay una puerta que no puedo abrir porque tiene placa de presión. Entonces, puerta cerrada con placa de presión. Y entonces tenemos camino a la derecha. Entonces, camino a la izquierda. Y camino a la derecha. Aquí no hay nada. Entonces, esto nos ubica aquí. Sur. Y aquí tenemos camino hacia adelante y camino a la derecha con palanca. Vamos por la palanca. Recto, 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 nos lleva a una encrucijada. Entonces, derecha, izquierda. Nos hemos venido por aquí, ¿verdad? Nos hemos venido por aquí, ¿no? Me he perdido. Ah, no. Me he perdido ya. Ya me he perdido. Ya me he perdido. Ya. Joder, le doy al botón que no es. Mira, estamos aquí. Eh, ¿el símbolo? El símbolo es inoconocible. El símbolo tiene... Oh, ¿hay algo que puedo hacer con el símbolo, tío? No. El símbolo está ahí y está en otro sitio. No. Ah, he perdido la piedra. Ah, ¿cómo se hace esto? Él se activa solo cuando es preciso. ¿Cómo se hace esto, entonces? No puedo ir más rápido. Pero tampoco, o sea, no es que pueda hacer más cosas, eh. Y si dejamos abierto y ahora vuelvo a algún lado, ¿qué pasa? ¿Debería volver donde estaba el otro símbolo? No, ya. Esta es la que se... Pero esta necesita que haya presión aquí. No, 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 no lo sé. No, no, no lo veo. Creo que estoy volviendo otra vez a... No, no he vuelto. O sea, estoy volviendo... Estoy llegando aquí. Pero aquí no puedo hacer nada. Vamos a acampar. Eh, no, que no cure. Es que estamos solo ocho horas. ¿Dónde está? ¿Reposo hasta curar? No. ¿Qué hago con esto? ¿Espada llama? ¿Para alizar? ¿Ningún hechizo? Solo que me escama es el símbolo. Sí, si yo veo claramente la placa de presión, no puedo como... O sea, no es que hay un menú de acciones para... Para hacer nada. O sea, no es como que puedas, no sé, rolear de verdad. Tirar aquí un algo, no sé qué. Pero me escama el símbolo, me escama el símbolo. Es que tampoco, o sea, no lo quiero... No lo quiero mirar. O sea, al final lo voy a mirar. Hay o de Beholder, eh... A ver, vamos a verlo. Es que si no, no puedo pasar, tío. Yo voy a mucho rato. O de Beholder... Primer piso. Es una película, hay una película de O de Beholder. India de Beholder, videojuego... A ver, puedo buscar aquí, ahí ya está. O sea, a ver... Entiendo la verdadera gracia, pero... O sea, no tengo tiempo infinito para... Para no ver en la vida. Madre de Dios, está escrito en... Bueno, está en Castiglán al menos, ¿sabes? Casi me muero con lo que acabo de ver. Introducción. Ah, no, pues está en inglés. Ah, no, o no, no lo sé. Teoría básica. No, hombre, no, no me pongas alineamiento y mierda. Pongo cómo se pasa. Está muy loco eso. Está en ajena. Madre mía, ¿esto es una guía? Aquí por personaje. Ah, no, no, no. Controles. Pero yo quiero una guía. Zombie. Ahí te pone los monstruos. ¿Esto es el mapa? Nivel 2. Ah, pues sí. Qué locura. ¿Esto es el nivel 1? Inicio del juego. Trenar la alcantarilla. Madre de Dios, me estoy volviendo loco. No puede ser. Pero que es esta locura, amigo. Que estamos borrachos. Madre de Dios. Esto sí que es un mapa bien hecho, tú. Me estoy muriendo. A ver, ¿dónde está la... Cobol. ¿Te pone hasta los enemigos? ¿Qué? 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 Esta es esta aventura, señores? ¿Qué hago yo con este juego? Madre de Dios. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Coloca una roca en el plato. Si esta se quita, la puerta se cierra. ¡Ojo! Botón del muro falso. Botón del muro falso. Pero es que no. Es que no me ubico. Apuntando hacia el... Claro, vale. Ah, mira. Te pone el arroz o los vientos. O sea, estamos apuntando hacia el este. Me va a morir, tío. Esto es una... Y este es el nivel pequeñito. Madre mía a los demás. Madre mía a los demás niveles. ¡Madre de Dios! No, no puedo yo pasarme este juego. Madre mía. Madre mía. Pero que hay que tener una ingeniería para hacer el mapa de estos sitios, señores. O sea, por favor. Pero... Pero, pero... Vamos a ver. Que voy a llorar, eh. O sea, me estoy imaginando dónde estoy. Y botón que abre la puerta. Pero no estoy... Claro que no hay nada por aquí. Espérate un momento. Es que no tengo arco. Entonces, no puedo disparar una... ¿Verdad? No puedo dejar la pegada ni nada. Vale, pero... O sea, ¿puedo dejar una piedra? En plan... Dejar. Señora... ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! En la página con el símbolo... Línea 6, palabra 2. ¿Quién estás comentando? ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¿En la página? ¿Qué? O sea, ¿qué significa valor en la página? Ah, ya está. O sea, siguiente nivel. Y otra cosa. ¡Madre mía! Voy a jugar... Voy a... O sea... No voy a en broma. Voy a imprimirme un mapa. Voy a imprimir... Tengo que imprimirme un mapa, tío. Si no es que ese no lo voy a hacer. O sea, es que... Es que si no me imprimo el mapa... No voy a poder, tío. ¿Qué? 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 Llave de plata para ti. Bueno, lo vamos a dejar... Fíjate, lo vamos a dejar aquí. ¿Cómo guardo la partida? Cargar el juego. No, salvar el juego. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Primer episodio de IOS Beholder. Como veis... Eh... Duro. Al final, lo de poner la piedra en la esta... Se me ha ocurrido de alguna manera a mí. Pero como veis, es un juego de... Deporte duro. Y... Que hay que tener... Ay, solo nos dan una llave. Ay, mi madre. Que hay que tratar con respeto. Me voy a... Lo que voy a hacer es imprimirme los mapas. Y tenerlos delante. Para jugar. Porque es que si no... Es que no voy a poder. Necesito un mapa para más o menos reubicarme. Ala, lo dejo aquí. Y lo he dicho. Vas a una serie larga. Probablemente... Porque esto es el primer nivel. Y me ha hecho una hora. Y el primero se hace 10 minutos. Vas a una serie larga. Vas a una serie un empuego de goñazo. Probable. Puede ser que muramos. Porque este juego es tan duro. Que simplemente puedes llegar mal al final vos. Y decir... Ah, no. Has muerto. Es D&D. Has muerto. Así que vamos a dejar aquí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiosito.